... Imagina ese primer partido de nuevo Con la misma ilusión que cuando éramos niños Con ese cosquilleo interior Que solo se siente una vez Ahora serán dos Porque ya es el futuro Ese que, en cierto, soñamos con que llegue Pero se hace esperar Soñamos con salir de casa Con disfrutar a cada paso En cada parada de metro O incluso en cada semáforo El tiempo, ese tirano efímero Que ahora se hace eterno Y que antes pasaba en trascendente La primera canción El primer suspiro El primer gol Pero sobre todo el primer abrazo Con tu amigo Con gente a la que no conoces Así era antes Pero ahora será diferente Porque al menos Por un tiempo Recordaremos Lo que hemos pasado A los que estuvieron ahí Los que nos salvaron Los balcones Los aplausos Las canciones Pero sobre todo A los que se nos fueron Y seremos conscientes Al menos durante un tiempo De la importancia del fútbol Lo más importante De las cosas menos importantes Y de que antes Éramos felices Y no lo sabíamos Lo que sempra No o no Y de que antes Lo menos